Cuando yo te veo con esa cara De chiquilla malcriada Dispuesta a lo que sea Siento escalofrío en el cuerpo Se me hace agua la boca Por tenerte otra vez Desaparece toda tu vergüenza Y todo hombre piensa Una mujer así Voy realizando en ti mis fantasías Traumas y manías Y eres para mí Una dama en la mesa Otra cosa en la cama Indecente te vuelves cada vez que me amas Pierdo yo la cabeza Desparío y locura Perdido entre tu cuerpo Yo me siento seguro Se me, se reme, se me toca, se enrosca Se muestra total para mí Me agarra, me muerde, me araña No cambies, yo quiero que sea siempre así Cuando yo te veo con esa cara Chiquilla malcriada Dispuesta a lo que sea Siento escalofrío en el cuerpo Se me hace agua la boca Por tenerte otra vez Desaparece toda tu vergüenza Y todo hombre piensa Una mujer así Voy realizando en ti mis fantasías Traumas y manías Y eres para mí Una dama en la mesa Otra cosa en la cama Indecente te vuelves cada vez que me amas Pierdo yo la cabeza Desparío y locura Perdido entre tu cuerpo Yo me siento seguro Se me, se reme, se me toca, se enrosca Se muestra total para mí Me agarra, me muerde, me araña No cambies, yo quiero que sea siempre así Se me, se reme, se me toca, se enrosca Se muestra total para mí Me agarra, me muerde, me araña No cambies, yo quiero que sea siempre así Oh, se me, se reme, se me toca, se enrosca Se muestra total para mí Me agarra, me muerde, me araña No cambies, yo quiero que sea siempre así Gracias por ver el video Gracias.